Más allá de mi cariño puedes hacer lo que quieras Puedes tener mil amores, eso mi interesa Me dices que nada valgo como si te muero fuera Anda, mirate al estipo y verás que nada vale Más allá de mi cariño puedes hacer lo que quieras Puedes tener mil amores, eso mi interesa Me dices que nada valgo como si te muero fuera Anda, mirate al estipo y verás que nada vale Vamos Perú, vamos Perú Más allá de mi cariño puedes hacer lo que quieras Pero eso sí, nunca en tu vida vuelvas a poder Más allá de mi cariño puedes hacer lo que quieras Puedes tener mil amores, eso mi interesa Me dices que nada valgo como si te muero fuera Anda, mirate al estipo y verás que nada vale No te hagas el suso, yo lo sinvergüenza No te hagas el suso, yo lo sinvergüenza Mírate al espejo, ya no vales nada Mírate al espejo, ya no sirves nada No te hagas el suso, yo lo sinvergüenza No te hagas el suso, yo lo sinvergüenza Mírate al espejo, ya no vales nada Mírate al espejo, ya no sirves nada Ni para jugar sirves, ni para trampear sirves Mírate al espejo, ya no sirves nada Mírate al espejo, ya no vale Mírate al espejo, ya no sirves nada ¡Vamos, buenas tardes! ¡Sí! ¡Vamos, Zulín! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Rico, rico, rico! ¡Eso! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Seguimos, chao! ¡Vaya! ¡Y tu amiga de siempre! ¡Muy agitación! ¡La única más no hay! Desde lejos te estoy viendo Todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada Porque pienso separarme Desde lejos te estoy viendo Todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada Porque pienso separarme ¡Vamos, Zulín! ¡Vaya, mi cuya, mi margay! ¡Guay, guay, guay, mi margay! ¡Pasa, marita, pasadinha! ¡Mandame a ti, margay! ¡Vamos, Comixá! Te quiero, vencías Te hago, vencías Te hago, vencías Pero justo al pasar, pasadinha Por poco me botas al mar O sea, hoy día O sea, hoy día Perdida, perdida Muy perdida De la memoria Me encuentro Me encuentro Por tu vida Perdida 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 De la memoria Me encuentro Me encuentro Por tu vida Mancho Mancho Casimiro ¡Hola! Tú nomás tienes la culpa Tú nomás tienes la culpa Ay, ay, ay No sé que me encuentre así Perdida Y así Perdida Y así Buscando Como Torno De la memoria ¡Tor de Ocros! Mañana me voy a ir Huaracino Ya no te molestaré Quizás Mañana me voy a ir Huaracino Ya no te molestaré Y mi beso Solo una cosa Te pido Cholito Que nunca hables Mi nombre Por gusto Solo una cosa Te pido Cholito Que nunca hables Mi nombre Por gusto No te juegues Con mi cariño No te juegues Que lo soy No vayas a ver Más tarde No vayas a ver Más tarde No te juegues Con mi cariño No te juegues Que lo soy No te juegues No vayas a ver Más tarde Te subras Igual que yo Igual que yo Sobrí por Por dicho Te escucho Te escucho Te escucho ¡Escucha Mario Eso Para Elba Elba Blas también Eso Chamuquito Fabián Domingo de siempre Muñequita Chamuquito Fabián no hay más El único dice Así dice Corre hombros Allá en Italia Eso Sí Vamos Julio Vamos Julio Solito me bailo Para Gil de Ríos Santibar Saludos Muenzo Para Flor de Ogros Ay, ay, ay Esta canción Que trae muchos recuerdos Cuando era Toda una niña Y hasta ahora sigo Lo siento Y dice El día que yo te quise No quisiera recordar Al verme sola y triste Por esta loca pasión Hay golpes en el destino Que hacen Enloquecen Es culpa De mi angustia Cuando se pierde un amor El día que yo te quise Choleto No quisiera recordar Al verme sola Maris Me he consoleado Alguien que venga a rescatar Mi corazón Que ya se está volando Y dice Me dices Me dices Que no me quieres Que tanto mereces tú Me dices Que me abandonas Y me muestra Tu dolor Un día Ando muy lejano Mis penas Ya acabarán Ya te será Tu retorno Desgraciado Y estará Un nuevo amanecer Un dulce despertar Ya tengo a quien amar No merezco del dolor Ya ves Para ti que me estás viendo Ya tengo a quien amar No merezco de tu amor Porque el día que fui tuyo No me valoraste por causita El día que fui tuyo Nunca me valoraste Ahora dice Quiero recuperarte Pero ya es muy tarde Pero ya es muy tarde Confortuidad era hasta ayer O sea No te supera total O sea No me supera total Junior Saez Hola Si 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 Toca 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 Bajo el cielo azul Bajo el sol ambiente Bajo esa mirada Del señor del cielo Bajo el cielo azul Bajo el sol ambiente Bajo esa mirada Del señor del cielo Bajo el sol Bajo esa mirada Bajo el sol Bajo el sol Bajo el sol ardiente Bajo el sol ardiente Cholito Juramos amarnos ¿Y todo para quien? ¿Y todo para quien? ¿Y todo para quien? Ay, ay, ay ¿Y todo para quien? 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 Estoy llorando, estoy pidiendo, diciendo perdón por mi alma, por mi sufrimiento. Para Teófilo, saludos, para toda mi gente linda de Huacaibamba, Huánuco, Perú, para mi pueblito hermoso, caserío de Chiracayoc, chiraquina de corazón más nada. Eso, Rondobamba, Pingra, Michiragra, Chichipón, eso, saludos por Ica. Ay, ay, sí, para mi gente linda de Ica, para mis grandes amigos de Ica, Pisco, Mala, Chirca, ayer estuvimos por Chirca, con la familia Caluantina. Ay, 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 sí, sí, Roberto Rudas, flor de otros.